qué es La que mi gente ya empezó a venir aquí para cómics, no conocido como café, pero qué diablos me conocen. Me ven aquí con esta luz, que ya parece una fritura, una fritura, que rico lo conocen, pero hey, si estás aquí, te gusta este canal, y si te gusta este canal, suscríbete a mi like. Así que hoy vamos, vamos así, primero que nada, me llevo una cajita, y es, me llegaron dos, lo que pasa es que voy a hacer este dinero, y voy a hacer el unboxing de la otra, y darle un saludo a mi amiga Yari, Yari, gracias por esta cajita, así que nada, vamos rapidito al unboxing, tengo un revuelo, porque estoy tratando de utilizar la cámara, solito, pero hey, vamos allá, así que si me escuchan doble, o tengo un problema tímico, no me escucho, así que, vamos a hacer espacio. Se ve, digo, tiene su damage, pero, se ve bien, vamos a verla, vamos a verla. Gracias por ver el video. de los ángulos es nice así que ya vi nuevamente gracias 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 pronto haremos también haciendo el giveaway pendiente, así que nada mi gente, esto es todo aquí en CAFE, así que nos despedimos, ya ustedes saben suscríbete, like, comenta siempre nos despedimos en CAFE, siempre con Twitch